¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien, que estén súper bien este nuevo año 2017. De verdad, muchas gracias por haber abierto este video. Mi nombre es Alejandra, para aquellos o aquellas que no me conozcan, espero que les ayude en algo, aunque sea poquito, les voy a compartir un poquito de mis propósitos, no son todos, porque de verdad que quiero cambiar muchas cosas para mejorar, claro, obviamente. Entonces, espero que se queden conmigo. No olvides suscribirte aquí en el botoncito de abajo. Si ya estás suscrito, hay una campanita a un ladito para que actives las notificaciones y YouTube te avise a les subió un nuevo video. Así que, de verdad, aplárate ese botoncito porque yo estoy suscrita a varios canales y YouTube no me avisa porque no active la campanita. Entonces, si tú quieres recibir una notificación, pues ahí pícale y vas a recibirla. Entonces, vamos a empezar con este video. Primero que nada, quiero agradecerles mucho, mucho, mucho por su apoyo, porque tengo suscriptoras que tienen desde que yo empecé a hacer videos hace cuatro años ya. Entonces, ha habido tiempos donde no he subido ningún video, ha habido tiempos donde subo cada semana y ustedes han estado ahí. Muchas gracias por su tiempo, porque lo pueden dedicar a cualquier otra cosa y se sientan o se acuestan o lo que sea para ver un video, para escuchar a esta loca. Muchas, muchas gracias. Estoy muy agradecida con ustedes. De verdad, ustedes me han dado mucho. He aprendido también mucho de ustedes. Si ustedes sienten que ustedes han aprendido algo de mí, ya sea en alguna receta, ya sea en algún video, o ya sea algún consejo, ya sea, no sé, de algún outfit, lo que sea que yo les haya ayudado, créanme, es mínimo a lo que ustedes me ayudan a mí. Así que muchas, muchas, muchas gracias por estar conmigo otro año. Pero bueno, vamos a empezar con los propósitos que son varios. Como les digo, no son todos, porque de verdad que cuando yo me pongo a pensar en cosas específicas, batallo mucho, pero son algunos los cuales espero que les sirva de ideas. Tal vez ustedes están en la misma situación que yo, también quieren cambiar eso y dicen, pues, ¿cómo le hago? Pues yo les cuento un poquito de los propósitos que tengo, cómo pienso lograrlos. El primero que tengo es hacer un devocional. Para mí, algunos de ustedes saben, algunos de ustedes no. Yo soy cristiana y para mí es algo, es lo más importante, tener una relación con Dios más estrecha, cada vez más cercana. Entonces, yo siento que el hacer un devocional o simplemente el leer la Biblia, dedicarle 20 minutos, no sé cuánto tiempo, la cantidad que quieras o que puedas, bueno, más bien que quieras, porque yo siento que siempre hay un tiempo en que lo puedes hacer, pero lo dedicas a otras cosas. Entonces, si tú tienes de prioridad yo, por ejemplo, voy a ser un devocional, voy a dedicar más tiempo a Dios, pues, necesitas cualquier otra cosa que no sea prioridad y haces esto. Entonces, obviamente, Dios es el centro de mi casa, de mi familia, de mi vida y es lo primero que quiero hacer. Les soy sincera, traté el año pasado, pero se quedó ahí. No lo seguí haciendo, quiero que sea un hábito, quiero que sea algo de todos los días. Entonces, ese es mi propósito number one. El número dos es organizar mis tiempos, desde mis días, las horas de mis días, los días de mis meses, los meses de mi año, todo. De verdad, empezar con lo más mínimo. Si tú, como yo, eres desorganizada o eres distraída o eres olvidadiza o te distraes, no sé, muy fácilmente. A mí me pasa, no sé si ustedes, pero estoy, no sé, en Facebook y luego veo algún artículo y me voy del artículo y del artículo veo otra cosa que me puede interesar y así se me va el tiempo. O estoy en Snapchat y veo, no sé, las publicaciones de alguien más y ya se me fue media hora. Entonces, en esa media hora, hoy lo comprobé, créanme. Hoy, les cuento cortito, yo era también a comer todos los días a las 11.50 de la mañana. Entonces, hoy Lía y yo despertamos a las 11.40. 11.37 para ser exacta, entonces me quedaban 13 minutos. Regularmente para esta hora yo ya desayuné, ya atendí la cama, ya todo, ¿no? En serio, me sorprendí cómo le hice. Me levanté, me lavé los dientes, primerísimo que nada. Preparé la comida, lavé los trastes, tendí la cama, Isabel le despertó, se lavó los dientes, llegó él. Ella estaba haciendo el almuerzo del día y mío, que es huevo con espinacas, ya estaba casi listo. O sea, dije, ¿cómo le hice para en tan poquito tiempo hacer todo? Y a veces me levanto más temprano y ando igual a la carrera porque dedico el tiempo en cualquier otra cosa. Entonces, hoy fue como la prueba de que, claro que se puede hacer las cosas si te enfocas nada más en eso. Entonces, quiero organizar eso, mis tiempos, mis días. Tener dedicado, no sé, pero de ley, o sea, de ley. El lunes, por ejemplo, voy a grabar porque el martes sube un video. Y les digo que el lunes porque a mí no me gusta grabar videos como que con mucha anticipación porque cuando lo grabo lo quiero subir ya. O sea, casi en el mismo día. Si tú grabas videos, no sé si te pase, pero a mí sí. Lo quiero subir luego, luego. Entonces, si no ya se me quitan las ganas de subirlo, no sé por qué. Entonces, poner fijo el lunes es día de grabar y hago las cosas de mi casa y todo, pero me enfoco en que es día de grabar y editar para subirles el martes. Tener día fijo de este día, vamos a hacer, no sé, vamos a lavar. X cosas. Y siento que dedicas un día a algo en particular y avanzas o lo cumples. Entonces, eso. Otro propósito que tengo es ser la mejor mamá que pueda ser en mis posibilidades, ser la mejor esposa que pueda ser, sin olvidarme de mí, claro, pero ser lo mejor para ellos porque eso se queda en el corazón de las personas. Yo no sé si me voy mañana, si me voy al siguiente mes, pero dejo lleno su corazón. Entonces, obviamente lo he tratado desde el año pasado, ser mejor esposa, pero este año pues también ser mejor mamá. Enseñarle a Isabela cosas de valor en la vida. Enseñarle muchas cosas a Isabela, dedicarle tiempo. Si voy a dedicarle una hora que sea completamente a ella, olvidarme del teléfono, olvidarme del quehacer, olvidarme de todo y dedicárselo. Pero para contarles un poquito más de lo que pienso hacer para mejorar con mi mamá, vamos a esperar al siguiente viernes, así que estén súper pendientes en el video del viernes en la sección de Aprendiendo a Ser Mamá. Así que en ese video les voy a contar un poquito más sobre este propósito. Cuidar de mí, principalmente en salud más que nada, porque con la salud puedes disfrutar de cualquier otra cosa para poder estar bien para mi esposo y para mi niña. Entonces, por ejemplo, hoy, acabando de grabar este video, tengo que sacar cita en el ginecólogo porque tengo que ser un papá Nicolado. Tengo que sacar cita en el dentista porque quiero sacarme dos muelas del juicio que ya, o sea, ya tienen un mes, yo creo que están molestándome, pero viene el día de la rosca. Entonces estaba como, en serio estaba yo como que, yo no voy a poder comer rosca si me saco las muelas. Y si mejor me espero a la otra semana que ya pase lo de la rosca. Entonces estaba en el dilema, ¿no? Me voy a sacar las muelas lo más pronto que se pueda. Y también, el año pasado sí estuve haciendo ejercicio, sí estuve siendo constante, pero no tenía como que alguna meta en específico. No era como que de verdad quería lograr esto. Entonces, este año sí quiero marcar mi abdomen porque sé que se puede ya. Van a ser dos años en abril que tuve a Isabela, entonces ya. Quiero también tomar más agua porque yo sé que el tomar agua te ayuda muchísimo. Entonces lo que hice es comprar este bote que no tiene nada en especial. Yo tengo otro pero llega como que hasta un litro o menos de un litro. Entonces quiero tomar los dos litros aproximadamente durante el día. Entonces, teniendo esto, o sea, le tengo que ir bajando y terminármelo en el día. Porque sé que me ayuda muchísimo a la salud, o sea, a mi sistema. Le ayuda muchísimo a mi piel. Le ayuda muchísimo a todo. La verdad, el agua ayuda. Entonces, quiero mejorar muchísimo. También comer... He estado comiendo desde el año pasado. Cambié mi manera de comer. Yo era súper pastelera, postrera, donas. O sea, yo no me podía resistir. Y ahora ya es como que me dan un pastel y... O sea, lo puedo comer pero igual no puedo dejar de comer. Entonces, me he dado cuenta que eso sí lo cambié en el 2016. Me es muy fácil ya comer saludable, digamos. Porque en mi casa ya nada más tenemos como que el mandado pero basado en una dieta. Entonces, ya no me aburre tanto comer lo mismo. Es como de acostumbrarte porque yo no podía hacer una dieta porque me aburría comer lo mismo todos los días. Si tú quieres comer saludable, no tengas en tu alacena cosas que sabes que son tentación para ti. O si se te antoja algo, come... No sé, si te antoja un chocolate, cómete un pedacito de chocolate. No todo el chocolate. O si te antojan galletas, cómete dos, tres galletas. No todo el paquete. Entonces, sí. Cuidar mucho de mí. Así que si tú también lo quieres hacer, pues te voy a dejar en la cajita de información unos videos que de verdad a mí me han ayudado mucho. Ver a Sasha Fitness, que a muchos no les gusta pero a mí me gusta. Te da muchos consejos. Mi siguiente propósito de este año es ayudar. Pero de verdad intentarlo. No ayudar cuando me acuerde. O sea, nosotros lo que hacemos, no sé si en tu ciudad, por ejemplo en Matamoros, que cruzamos cada fin de semana, siempre hay gente en los semáforos que está limpiando los vidrios o que está pidiendo dinero. O en la fila del puente que nosotros hacemos, hay gente que vende, pues, chucherías, fruta o elotes o aguas o qué sé yo. Y alguna vez lo hicimos de llevar sándwiches. De verdad que la gente lo agradece muchísimo. Uno no le da un valor a un sándwich. De verdad, no se lo das porque tienes, gracias a Dios, más comida. Pero esa gente lo valora mucho. Y de hecho, hasta nos sentimos mal después porque los dimos un fin de semana y al siguiente fin de semana nos vieron y nos dijeron, Ey, somos de los sándwiches y nosotros no traemos. Entonces, es bien importante ayudar con lo que tú puedas. Lo que tú no le encuentras valor es un tesoro para otra persona. Entonces, no sé, si algo ya no te queda, si tú eres de esas personas que cambia el año y cambias, no sé, quieres cambiar todo tu guardarropa, ropa, pues, esa ropa, dónala, llévala personalmente. Porque a veces es bien fácil dar, no sé, hay un, el Goodwill, por ejemplo, que es ropa donada y ellos la venden para otras personas. Es fácil ir a ventarla. Pero es también el dedicar tiempo ahí y dársela a alguien que tú ves que lo necesita. O sea, hay muchas cosas en diferentes ciudades, hay diferentes cosas, hay a veces comedores para la gente que lo necesita, cualquier cosa con la que tú sientas que puedes ayudar, hazlo. Pero hazlo de corazón porque estas personas lo valoran muchísimo. Entonces, ese es uno de mis propósitos, ayudar de verdad, intentarlo. Tal vez hacer un esfuerzo porque no es algo que sea un hábito el estar haciendo comida para alguien más. Si ustedes me apoyan, como lo han hecho hasta ahorita, podría ser YouTube un trabajo para mí. Para poder estar siguiendo con mi hija, pero estar trabajando y poder aportar a mi casa y, obviamente, con lo que gane, poder hacer mejores videos para ustedes. Más de, ah, me siento y ya. No, ¿necesitas? Si vas a hacer una receta, necesitas comprar los ingredientes. Si vas a hacer una manualidad, necesitas comprar el material. Si vas a hacer un haul, es porque gastaste en comprar lo que estás mostrando. Si vas a mostrar favoritos, es porque gastaste en comprar lo que usaste. Entonces, es dinero, pero, claro, si lo haces constante, si le echas muchas ganas, si lo haces de corazón, pues, obviamente, como cualquier trabajo, te es remunerado lo que tú trabajas. El tiempo que le dedicas, porque también, créanme, es tiempo para editar. Es aprender a editar. Es aprender a, no sé, si bajaste o compraste algún nuevo programa. Tienes que dedicar tiempo, horas, a aprenderle para darles a ustedes lo mejor. Y, aparte de eso, no nada más mi vida es YouTube, quiero tomar algún curso de, ya sea, hacer, este, cosas para fiestas, ya sea, invitaciones, decoración, todo, el diseño, ¿no? O, desde imprimir, diseñar todo esto, hasta entregarlo físicamente, o tomar algún curso de repostería, porque, de verdad, eso es un sueño que tengo desde hace años. O sea, tener alguna repostería, alguna cafetería, a mí es algo que me gusta muchísimo. Hornear, cocinar, pero, sobre todo, los postres es algo que me encanta hacer. Entonces, quiero aprender, como que profesionalmente, no abrir algo con una noción, este, pero, como les digo, como que poder trabajar desde casa para poder seguir cuidando a mi hija. Y, en un futuro, un futuro un poco lejano, tener otro hijo y poder, pues, dedicarles tiempo a los dos sin tener que salir de mi casa. Así que, espero lograrlo este año. Y, por último, ahorrar. Siempre, ¿quién no se propone ahorrar? Yo creo que este es uno de los propósitos que te ayudan a poder hacer más cosas. Tengo que ahorrar para, por ejemplo, comprar luces para hacerles videos para que YouTube se vuelva mi trabajo. O tengo que ahorrar para tomar ese curso, que mi esposo lo podría pagar, pero, obviamente, la satisfacción de como que, ah, yo con lo que gané, este, voy a hacer algo para mí, para crecer, etc. Se siente súper bien. Tengo que ahorrar, por ejemplo, para comprar el material, para poder hacer los postres, para poder venderlos y, de ahí, poder seguir como que haciéndolo, ¿no? Entonces, este es un propósito que, verdad, quiero cumplir. ¿Mami está ahí? ¿Sí? Diles, hola. Entonces, estos fueron mis propósitos. Espero que les haya dado alguna idea. No es como para que digan, ay, qué bueno, le vas a ser muy buena persona. Felicidades. No, estos propósitos los comparto con ustedes para darles, no sé, ideas. Tal vez tú dices, bueno, esa es una muy buena idea. Creo que yo también lo puedo hacer. Creo que yo también puedo ayudar a alguien. O creo que esa es una muy buena idea de comprar un botezote para tomar agua todos los días. O creo que es una buena idea ahorrar para poder lograr cosas. Entonces, espero que les haya gustado este video. De verdad, es con todo el corazón, con mucho cariño para ustedes. Sin el afán de, ah, yo quiero ser mejor persona. No. Simplemente son mis propósitos. Compártanme su propósito principal en los comentarios. ¿Cuál es su propósito principal para este año 2017? Y les mando muchos besos, muchas bendiciones, muchos abrazos. De verdad, muchas gracias. Que estén súper bien. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Y les bye. Bye. Va a salir Isabela, verán. Se acaba de despertar. Y anda toda greñudilla. Diles, Isabela. Les mando muchos besos. Mándales besos. Allá. Mándales besos. Mándales besos. Mándales besos. Mándales besos. Gracias.